Yo no estoy diciendo que te voy a meter a ningún centro Aunque quisiera, no me pueden meter porque al salir con medicamentos controlados del centro de Tijuana después de un año Ustedes me hacen los mandatos y me traen las veras si yo quisiera ¿Cómo la ves? Porque tomo media lanzapina Pues diga a la gente que te quiere meter al centro Yo no voy a andar pagando centros ya, no ¿Usted qué vas a pagar? Tú no vas a pagar nada, el que quieras Seas tú quien quiera meterme en un centro, no pueden Con la simple medicina que yo tengo de por vida, no pueden Porque salí de un centro de rehabilitación con ella No pueden, aunque quisieras pagar, no puedes meterme en ninguna parte Ni siquiera a la cruz del norte Ni quiero, ni a la del sur, ni a la del este, ni a la del oeste Yo no voy a hacer nada, mi hija Ni tú, ni nadie Ya sé Ya sé ¿Cómo la ves? ¿Eh? ¿Cómo la ves? Yo no te voy a meter Ni tú, ni nadie Nada De que sea el podrido que traiga no le serviría de nada Entiende, yo no No le serviría de quien sea Quien sea, no me interesa saber No quiero que me digas No me interesa saber quien sea Ah, bueno Hombre, mujer, obestia, que sea el podrido que traiga Ya sé No le serviría para nada Para querer cerrar una damita como yo Entiéndalo Ya sé Menos salí de Tijuana Con ese centro de rehabilitación Con ese medicamento de control de por vida A mí me se me han mandado sin entrar en la feria Bueno, entonces te vas a quedar aquí No Por el momento Quiero que me dejes de terminar de vestirme Para alargarme Y no me dejes Mira ¿Quién es? ¿Quién es Cristina? No sé Dice que está saludando Ah, ok Quiero que me dejes de terminar de vestirme Y no me dejes Ya, pues, bye, bye Adiós, bye Bye, bye Huele muy raro, huele a pasión Una pasión, aquí huele a mañanero Ay, no Ay, no Uy Ya me voy Pushi Entras a saludarnos, hijo ¿Eh? Entras a saludarte, dice Yo